El Papa Francisco señaló en su homilía en Casa Santa Marta que para ser santo es necesario ser humilde y que para ser humilde es necesario reconocer los errores y las humillaciones. Recordó el ejemplo del Rey David que reconoció su pecado ante el profeta Natán, aunque el ejemplo de humillación mayor, explicó el Papa, es la de Cristo quien dejó que lo crucificaran y lo humillaran por amor. Quedamos al Señor la gracia para cada uno de nosotros, para toda la Iglesia, la gracia de la humildad, pero también la gracia de capir que no es posible ser humilde sin humillación. El Papa subrayó que el Rey David cambió porque fue humilde, pero que un corazón corrupto es difícil de convertir porque no acepta la equivocación y el error.